Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones Que guapo está la música Estamos en Narita Boy, juego español desarrollado por el estudio Koba y financiado en Kickstarter Más de 160.000 o más de 150.000 euros recaudados en un mes, o sea, increíble Cuenta la historia de un desarrollador de videojuegos de una forma bastante retro y tecno en el mundo digital Y tiene muy buena pinta, no sé mucho más, he visto muy poco de él Me llegó la que hay hace poco y la verdad que quiero probarlo, pinta a ser una joya indie maravillosa Y si es español, pues con más cariño lo recibimos y lo apoyamos en lo que haga falta Me gusta mucho el audio, pero, bueno, un puntito, ¿vale? Para poder escucharme yo por encima de la partida Conectando con Narita One ¿Este juego hace uso de la autoguardada o qué? Este juego contiene efectos de luz que pueden... Ah, vale, ok Sí, mucho, muy brillante, ¿no? Tiene un toque tecno, muy interesante, tío, bastante retro Por lo que veo, el pixel art debe ser precioso Los juegos pixel art me llaman mucho, mucho la atención Old York, principios de los 80 Mantiene para saltar Muy ochentero, sí, se nota, ¿no? Es un desarrollador de videojuegos de los años 80 Estudio COVA está afianzada en Barcelona, ¿vale? ¿Supongo que eso somos nosotros? ¡Hostias! El eclipse silencioso, el creador olvidado Him ha vuelto Bueno, sobra decir que está totalmente en español Actividad, activad el protocolo Narita Boy Protocolo Narita Boy, activado Ay, mi nariz A esa misma hora A las afueras de Old York Apaga la maquinita y vete directo a la cama O mañana se la devuelve a tu padre ¿Somos nosotros de niños? Eso es lo último que te falta Para quedarte embobado delante de esa pantalla Todas nuestras madres, ¿no? A dormir, ahora Joder Joder explosivo llegada al reino digital encima del héroe que bonitos los escenarios me gusta este efecto que tiene como de televisión culona de estas de estas que son parece que estoy cogiendo otras cosas joder me entendéis pantalla ovalada de estas espérate esto lleva a algún lado no encima del héroe justo tiempo narita boy el flag que programamos en la función llamada héroe nos dio cierto margen para ensamblar este pulsador y forzar tu entrada por segmentos de código antiguo esta región apenas está controlada por los hackernautas podrás viajar con cierta seguridad pero ve con cautela him y sus hackernautas revisan líneas de código incansablemente para dar contigo que es una especie de matrix pulsando este botón abrirás la puerta en su interior te espera un módulo holográfico de motherboard nuestra madre protectora y la de todos los programas del reino digital ella está en la capital del reino digital sosteniendo el tricroma supervisando código cerrando brechas y fijando bugs desde la llegada de los stallion el código del reino digital es inestable así como el haz del tricroma abre la puerta sencillo la verdad mostrar información habla con motherboard vale no puedo correr no puedo hacer nada más que eso logro es bloqueado un mundo por descubrir el sendero de la montaña ojo que ya podemos desplazarnos bien no me reviento las piernas ni nada saltar la cueva del tricroma que es el tricroma tío este es un mensaje programado no pregrabado para la instancia true héroe digital narita boy soy motherboard el programa supervisor del reino digital fui diseñada línea a línea por el creador y mi código fuente emana del núcleo arquitectónico del tricroma fui de los primeros programas conscientes que despertaron el reino digital si estás escuchando este mensaje es que has recibido nuestra llamada y has decidido venir en nuestra ayuda bienvenido esto que ves es la metáfora visual del tricroma el haz que emana del núcleo y los tres rayos que brotan del código fuente de nuestro reino cada haz tiene una función concreta y ocupa una región específica del reino cada haz es un ente computacional que crea un sistema de programas a su alrededor esos sistemas se llaman casas del tricroma y hay tres como tres son los haces creadores el haz de la casa amarilla una región de código que se extiende por la simulación desierto el haz de la casa azul las regiones de las lluvias perpetuas y la simulación azul y por último el haz de la casa roja la casa más poderosa y la más disruptiva el haz de la casa roja es el poderoso equilibrio que sostiene la arquitectura del tricroma pero Jim el programa supervisor que gestionaba el calco el volcado de datos enloqueció y nos traicionó ansiaba la supremacía de la casa roja le vencimos y fue expulsado del haz rojo junto a otros programas llamados stallion pero han vuelto nanita boy y por ese motivo te hemos llamado necesitamos al héroe que pueda sostener la tecnoespada el único filo forjado con los haces del tricroma que puede quebrantar código stallion debes ir al castillo de los tecnopadres ellos son los programas supervisores que forjaron la tecnoespada debes reclamarla y librarnos de las menas stallion pero no solo te pedimos eso Jim ha hecho algún más daño me recuerda un poquito también aunque no se parece por supuesto en el gameplay es muy diferente a Hyper Light Drifter vale en la ambientación sobre todo me recuerda muchísimo Hyper Light la cámara de memoria quebrada este es Jim el brujo nuestro antiguo hermano supervisor de la casa del haz rojo ha provocado una disrupción de enormes complicaciones motherboard te lo explicará tienes una consola gráfica de doble ansible para contactar con ella siempre que encuentres consolas holográficas podrás comunicarte con motherboard además el cifrado es lo suficientemente complejo como para que los hackernautas de Jim no puedan pinchar vuestro flujo de diálogos ahora puedo seguir hablando con él ah vale aquí hay algo puedo hablar un dolor inmenso recorre mi código viendo como la primera de las 13 memorias del creador ha sido destruida este tótem demolido es un acceso a las memorias del creador el creador los instanció en diferentes partes del reino como medida de seguridad si algo le ocurría al creador el héroe digital podría sumergirse en sus memorias para reactivar la memoria pasiva del reino digital y mantener el código fuente actualizado ahora debemos usarlos porque Jim ha logrado borrar las memorias del creador las 13 que componen su red metaneuronal el creador no recuerda el creador ha olvidado que sostiene todo este reino y como está olvidado y el triclomo está desequilibrado de nuevo Jim y sus stallion los han vuelto a invadir ¿cómo ha logrado borrar sus memorias? no lo sabemos es un misterio que quizás desentrañes viajando por ellas será su psiconauta además de un héroe recuerda si el creador olvida para siempre el reino digital estará perdido Jim manipulará el poderoso azul rojo para subyugarnos a sus oscuros deseos el triclomo se desequilibrará seremos sometidos aunque mates a miles de programas stallion recuerda que solo el creador podrá eliminar completamente el código stallion que poco a poco se manifiesta en miles de líneas de código fuente debes encontrar los 12 totems restantes ensamblarte con ellos perdón con su código y viajar a su interior solo desbloqueándolos el creador recuperará su memoria así que date prisa mucha información de golpe una última cosa hijo del tricroma no es posible viajar la primera memoria a través de este totem quebrado tampoco es necesario recuperarla con las 12 restantes es suficiente para que el creador recuerde pero tienes que saber que existen 5 disquets de backup en el reino digital si los encuentras podrás reconstruir este primer totem te estaremos eternamente agradecidos si también logras devolverle su primera memoria mucha información de golpe tío muchísima gracias ¿lo podrás ir? no creo que tendrían que haber diluido toda esta información a medida que vas avanzando ¿sabéis? qué guapo creo que el filtro ¿vale? de pantalla antigua se puede se puede quitar si no me equivoco a ver filtro suavizado esto cambia un poco el diseño del juego pero bueno creo que se puede quitar pero vamos no quiero voy a jugarlo como está hecho para ser disfrutado narita boy no nos hemos presentado mis programas hermanos y yo somos los agentes de la capital motherboard nos codificó y ejecutó para movernos por el reino digital investigando los misterios del código fuente de nuestro reino además ayudamos a cualquier programa del reino digital a ajustar el código allí donde sea necesario te quería avisar sobre este sencillo pero malicioso script stallion que surge del suelo salta y esquívalo pero no intentes destruirlo no entendemos el motivo pero su código tiene infinitas capas de complejidad que le otorgan una cualidad indestructible rest in force vale puedo ahí está ah puedo escalar perfecto acceso a pastos binarios ok y si voy para abajo hay algo hay que subir tengo que llegar a lo de la tecnoespada ¿no? pastos binarios ¿esto qué es? una ovejita acceso a cueva de baba ah correcto necesitarás una tecnollave para entrar en esta puerta estos monolitos son slots cifrados en su interior hay un programa ancestral antiguo como mother world una vieja dama baba la llaman de trato afable por cierto todos los programas de esta región reconocen y la conocen y ella suele guardar a buen recaudo todo aquello que le confían ayuda a los tecnopadres y a los oradores del portal ¿hay algún mapa? vale por ahora me imagino que no el castillo de los tecnopadres está muy bien tío el apartado artístico del juego está muy muy bien ¿dónde estoy? por cierto zombie a ver es una pantalla de carga hasta luego ah mierda resin force pero es un poco mario bros ahora ¿no? el de trato es alto ah creía que me iba a dar ¿la tecnoespada? no ¿eh? ¿qué es esto? ¿y si sigo hacia la derecha que hay? no sé si llegue allí ¿eh? saltando tengo mis dudas hall ¿tú quién eres? learita voy el acceso al vergel subterráneo está restringido en los niveles superiores del castillo encontrarás una tecnollave de acceso vale ascensó a las estancias superiores por cierto es un juego de acción y aventura evidentemente por lo cual en cuanto consigamos la espada supongo que me lío espadazos aquí con los microchips estos ¿no? otro monolito Nerita voy siento no estar contigo en estos momentos debo sostener desde la capital del reino digital la armonía del tricroma cerca del núcleo Jim está volcando petabytes de código corrupto en un plano sutil estoy luchando contra sus envites tras este portón se halla el portal de los oradores debes cruzarlo te llevará a la iglesia del extraño monolito en esa región encontrarás una nueva memoria del creador para acceder al portal de los oradores necesitas la tecnollave de acceso los oradores programas de oración que mantienen el portal alineado se le han confiado a Bava un antiguo programa que descansa cerca al castillo vale la que nos mandaron a hablar ¿no? oremos hermano porque orar es reconducir el flujo de datos estabilizarlo sincronizarlo con el tricroma orar es mística algorítmica enlaces sensibles química electrodinámica abrazar al creador en miriadas de impulsos binarios a los que estáis malitos de la cabeza ¿puedo entrar aquí? bueno, pero ¿qué hago? ¿me han dado la llave? hol de... ah, vale que este es otro ah, vale, vale, vale bienvenido narita boy la tecno espada te espera la forjamos el día que los stallion fueron expulsados del reino digital nos dijimos que si algún día volvían necesitaríamos todo el poder condensado del tricroma para hacerles frente y por supuesto un héroe muy especial venido de más allá del código fuente para sostenerla al final del hall puedes tomar otro ascensor que te conducirá a la tecno espada joder, cuánto camino coño para darme la espada llevo 15 minutos dámelo ya ¿este quién es? ah, soy yo qué guapo escalinata boxers tres me encanta lo de racing force el apartado artístico es excelente quiero liarme ya espadasos tío a ver qué me cuentas motherboard ah, no no es un monorito una entrada hold de la tecno espada aquí está qué guapo tú logré bloqueado puña y carne qué ha pasado tecno sword homerun shotgun ultra beam ah, los diferentes ataques oh, mamá homerun mantener y soltar boom no hace mucho daño el homerun el combate es muy satisfactorio el combate es bastante satisfactorio torreón del tori sagrado que son los diferentes narita boys ah, el rayo, ¿no? escopetazo ultra rayo pulsa una vez para ejecutar escopetazo o mantén pulsa para ejecutar ultra rayo cada ataque requiere un número diferente de cartuchos que se recargan con el tiempo ah, que no puedo seguir avanzando vale ¿y los cartuchos esos dónde están? ah, vale los veo están debajo de ok he recuperado uno qué guapo, tío ah ah, vale no me he terminado de morir mierda oye, pues por abajo creo que por abajo creo que había un camino, ¿eh? ¿tú quién eres? esta estación tori son paquetes descargables para enaltecer cualidades del programa héroe los encontrarás a lo largo de tu aventura los necesitarás para progresar te harán poderoso logro es bloqueado volar a ras de suelo ejecuta esquiva para zafarte los ataques ofensivos úsalo en el aire para recorrer una mayor distancia uh, el dash de toda la vida, ¿no? me gusta mira, hay algo por aquí abajo, ¿eh? igual hay un secreto aquí no, no hay nada no hay nada había que intentarlo hijo del trigroma has llegado el primer tótem como bien sabes debes penetrar en las memorias del creador cada vez que progrese que franquees un recuerdo esa memoria volverá al creador medita en las nieblas del código y conecta con el flujo onírico del creador cuando enlacéis el tótem se abrirá y te permitirá visitar el salón de las memorias ¿y qué ha hecho con eso? hijo del trigroma has llegado el primer tótem otra vez pues no se ha abierto ¿será que lo he hecho mal? ahora, vale dije, ¿será que lo hice mal? este es el primer tótem logras bloqueado en la mente del creador el salón de las memorias qué bonito, tío ah, que vale ah, vale, vale, vale pensé que eran plataformas joder, pero cuántos joder ¿qué son los diferentes niveles? ¿y eso del fondo qué es? un feto es un recuerdo claro son las memorias correr mantener más ah, este me llamo Lionel Pearl Nakamura nací en Narita una ciudad situada en la perfectura de Chiba Japón me dijeron que el verano en que vine el mundo hacía mucho calor y que el sonido de las cigarras era especialmente astruendoso pero no lo recuerdo vale tampoco tengo memoria de que mi padre era estadounidense un gaiko kuyin y que según dicen ese día estaba especialmente turbado por el trabajo borracho lo que era, ¿no? míralo pero hay algo que sí recuerdo una luz intensa y una voz que surgía de ella una voz suave que me cantaba una nana recuerdo a mi madre entre retazos de calor de color un mosaico de formas que entonaban sonidos venidos desde una dimensión muy lejana mamá ¡ahí va! sin querer esa fue la primera memoria ¿no? el primer recuerdo estancia totemica ¡eh! ¿y qué hay? ah, vale estancia cálculus 3 school code vale, easy, easy ¿cómo era? joder vale, R2 siempre tiro el escopetazo cuando lo he matado ya ay, por favor no vi bien el techo jaja jajaja ahora margen del río acromatopsia yo creo que me darán un mapa ¿no? para poder ubicarme Ten, hermano Esta es la tecnollave que da acceso a nuestro vergel En el vergel contacta con el meditador cuántico Tiene una tecnollave que vas a necesitar Aprovecha la oportunidad de meditar con él Trascender a su lado y caminar los senderos del tricroma Bajo su código lumínico Es una de las mejores experiencias del reino digital Ah, lo tengo que volver Ese techo ahí arriba, que necesidad Había, coño, de este puto techo Vale, ya está Vale, ¿yo cómo vuelvo ahora? O al menos por dónde es, que no me acuerdo Supongo que por aquí, ¿no? ¡Larita, voy! ¿Qué es eso de arriba a la derecha? Ah, la llave La tecnollave, ¿no? ¿Cómo me voy? Aquí ¡Bats! ¿Qué es eso de bats? Ah, vale Un enemigo nuevo, ¿no? Qué guapo está este juego, tío, ¿eh? A tu puta casa No Le da el murciélago con el escopetazo Eso es poco también un beat'n'up, ¿no? Casi O sea, no exactamente un beat'n'up Pero tiene un poco ese toque, ¿no? Porque tienes que matarlo a todos los enemigos Que te vas encontrando en la pantalla Para poder avanzar Tiene ese toquito beat'n'up también En retro Tecno-algorítmica Le han puesto nombre a todas las salas ¡Qué pasada! Vámonos para abajo, ¿no? ¿Es por aquí? Sí Yo creo que es por aquí, tío Si me estoy moviendo bien ¡Ups! Sorry Ahora esto puede romperlo, ¿no? Ah, no, no, no Es indestructible Vámonos ¿Era aquí? Era aquí, ¿no? Eh, pero ¿cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? ¿Era aquí? Y la llave Encuentra a Baba Y consigue la tecno-llave De acceso al portal de los oradores Visita a Baba Consigue la tecno-llave Baja al Vergel Y encuentra el meditador cuántico ¿Pero cuál era el Vergel? Es que no me acuerdo, tío El Vergel era aquí abajo, ¿no? Para allí no era Porque para allá no hay nada Jol ¿Eras tú? Ah, eras tú Vale No me acordaba esto del Vergel No sabía dónde estaba Vergel subterráneo Debería haber un mapa, ¿no? A lo metroidvania Estaría muy bien Tres altares algorínticos Deben ser activados La tríada Poderosa como el tricroma Activará el transcriptor de símbolos Esta máquina diseñada Por los agentes de la capital Permite trascender a otras regiones Del código Usando el poder De los símbolos de trascendencia Nosotros lo llamamos Patrones de salto Fíjate en los símbolos fundamentales Del tricroma La expresión metafórica De su bello código Siempre son tres Recuerda Tres Uno por cada haz ¿El transcriptor qué? Ah, no No leí, perdón ¡Ey! Hola ¿Qué he hecho? Le he cerrado la compuerta Ah, que son tres Es verdad Dicho que son tres Pues tengo que cerrar tres, ¿no? Pam, pam ¿Y el que queda? Allí Narita Margen de río Vale ¿Y eso dónde lleva? ¿A un boss? ¿Y ahora qué debo hacer? Me falta algo Por activar Me queda algo Por hacer aquí Esto está activado Por aquí no hay nada ya Supongo que me queda salir de aquí, ¿no? ¿Hay algún otro camino? Aquí en el ascensor este Opa, que me mato No me han dado ninguna llave Ni nada ahora, ¿no? Pero aquí no puedo entrar todavía Aquí me falta la llave Que es la llave esa de baba Un poco desorientado, ¿no? Bueno Vamos a dejarlo por aquí Me ha gustado bastante La verdad Veo una propuesta Súper, súper interesante En Narita Boy Desde luego El diseño artístico es precioso Seguramente tenga más profundidad El combate Quizá más adelante También haya ramas De desbloqueos Voces Una historia bastante compleja Me imagino que explorará Toda la vida Del desarrollador ¿Vale? Con el tema de los recuerdos Y demás Pero la verdad que Lo que estoy viendo Me gusta Os voy a dejar abajo En la descripción El enlace a Narita Boy En su página de Steam Por si queréis haceros con él Ya sabéis que también podéis Darle a lista de seguidos Le apoyáis de las dos formas ¿Vale? Ambas cosas mejoran Pues el algoritmo Todo Hay muchas formas De apoyar un creador Tanto de contenido Como de videojuegos Y no solo dándoles dinero ¿Vale? Visibilidad Apoyo Compartir Lista de deseados en Steam Ayuda mucho A mejorar el algoritmo Del videojuego En la tienda En fin Un montón de cosas Os dejo la información En la descripción ¿Vale? Y espero que os haya gustado El video Siento no avanzar más Pero estoy un poquito perdido Y la verdad que Llevo el tiempo Un poquito finito Y no es cuestión De alargarnos un poco más Me quedan muchos videos Por grabar todavía Espero que os haya gustado Un abrazo Y nos vemos Chaito 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 Chaito